Donar sangre para salvar vidas humanas es un noble gesto de cederistas y trabajadores del Santiago Municipio Segundo Frente, quienes integran el pelotón de donantes de sangre que de forma desinteresada brindan amor con su brazo extendido por una vida, por una esperanza. Esta es una actividad que se multiplica en todo el territorio para lograr llegar a la cifra de más de 139 donaciones cada mes que suman a más personas a esta solidaria acción, destacando el altruismo de una revolución socialista inspirados en aquel momento histórico donde el comandante en jefe Fidel realizara una donación exhortando a los cubanos a brindar apoyo solidario al pueblo del Perú en el terremoto de 1970. En saludo a esta fecha se realizó la jornada de donaciones de sangre en la que se prioriza una avanzada a este gesto humanitario destacando a los que participan en esta labor reconocidos en el acto municipal que tuvo lugar en el Consejo Popular de Sabanilla, presidido por Adonis Tukaz Vázquez, primer secretario del partido en el territorio, y Judith Aguilar Valverde, presidenta del gobierno municipal, donde se reconocieron a dos destacamentos de 60 donantes quienes ponen en alto su compromiso con la patria de salvar vidas humanas. Los éxitos alcanzados en esta tarea son superiores y todo ha sido posible por el alto grado de desinterés, entrega y amor que desprende el acto de cada uno de ustedes al poner de manera voluntaria su brazo y corazón. El programa de donaciones voluntaria de sangre es una conquista alcanzada por la revolución. Su expresión radica en la voluntad, solidaridad y altruista de ayudar a quien lo necesita. Un mérito de dignidad para estos hombres y mujeres que de manera anónima salvan vidas con su gesto de amor y solidaridad. De ese segundo frente, John Marabreu Macías, Canal Cubano de Noticias.